...por tirar la pelota lejos, como genia de protesta por la sanción. Ceballos dice que no. Día para nosotros. Atención porque lo está llamando uno de los asistentes. El primer asistente lo está llamando a Ceballos, con bandera arriba. A ver, juega rápido. Tenés el jugador Motomel, qué buena media vuelta el pelotazo, el desvío... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del pincha! Debut y gol para el de Barranquilla. Festeja Pablo Zabag. Señoras y señores, después de la acción que no cobraron a Ceballos en la anterior... ...2 a 0 para Estudiantes. ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, bien, Zabag! Es pecho zurda. Es cierto que hay un roce que lo termina favoreciendo definitivamente. Pero qué determinación del colombiano para pararla de pecho. Girar en el aire y en el descenso el salto impactar de volea a la pelota. Muy buena acción del debutante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.